Se habló de la calle porque tu emoción me encanta Los niños del barrio sueñan cosas traficantes Aquí no existe miedo, sí que vamos todos pa'lante Quieres que te cuentes cómo es que yo he crecido Metido en un barrio donde todos los días hay líos Muchos chivatos se quedan resentidos No puedes con lo suyo y están pendientes a lo mío Ma, dime qué vamos a hacer Yo a ti te quiero